Seis increíbles obras engalanarán la quinta muestra de teatro en Mazatlán, donde la participación de alumnos egresados y compañías de teatro internacionales deleitarán a los asistentes del 7 al 12 de mayo. Así lo dijo Raúl Rico González, director del Instituto de Cultura. Creemos que para cumplir el quinto aniversario debemos de dar un viraje por única vez. Estamos invitando a la gente de teatro o las compañías de teatro que han tenido que ver con la formación de nuestros alumnos y nuestros egresados. El funcionario destacó que no solo se tendrán puestas en escena tradicionales, también se presentarán muestras de danza contemporánea y obras con actores provenientes de España y Brasil, lo que permitirá vivir esta edición con otra perspectiva. Son tres países los que están representados. Tenemos a una compañía española que es con la que abrimos, cerramos con una compañía, cerramos, bueno casi cerramos, con una compañía brasileña y prácticamente de toda la República. Lo tenemos de Cuernavaca, tenemos del Distrito Federal, tenemos una compañía de Guadalajara, o sea hay una buena representación del teatro joven mexicano. A precios bajos, las seis obras somos el enemigo. Carretera de mar, psique, costos de flor, escenografía lunar y animales humanos inadaptados buscarán conquistar a los mazatlecos sobre el escenario de Casa Haas y Teatro Ángela Peralta. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informó para las noticias, Carelia Macedo.